León vs Tigres León vs Tigres, donde se puede ver este partido correspondiente a la jornada 1 de la cláusula de la Liga MX 2024 Este será el primer partido de León y también será el primer partido de Tigres en todo lo que va del año Un partido que está llamando mucho la atención de los espectadores y que se jugará en el Estadio León ¿En dónde y a qué hora se podrá ver este partido en vivo y en directo? Pues acompáñame rápidamente a conocer toda esta información Afirmativamente, este 17 de enero León y Tigres tendrán su primer partido Este partidazo se jugará en el Estadio León y se podrá ver en los diferentes horarios Para México, Honduras, Nicaragua y Costa Rica a las 7 de la noche Para Colombia, Perú y Panamá a las 8 de la noche Para Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Venezuela a las 9 de la noche Y para Argentina, Brasil y Chile a las 10 de la noche Cabe recordar que Tigres llegó a la final en el 2023 contra América Pero este habría perdido 3 a 0 Pero sin duda alguna es uno de los equipos más queridos en todo el país mexicano Esta jornada inaugural de la cláusula 2024 Cerrará el telón desde Guanajuato con el partido entre el Club León y el subcampeón Tigres Este partido se podrá ver en los diferentes canales Tenemos que ser transmitido este 17 de enero en los canales de Fod Sport y también por VIX Más Ahora que ya sabes toda esta información, coméntame tú quién crees que termine ganando este juegazo Déjame tu respuesta aquí abajito en los comentarios Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video